¿Qué ha parecido cómoda? Que ahí lo teníamos que controlar. En estrategia, la primera parte, pues bueno, ha habido problemas y sabíamos que ahí podíamos sufrir. Sí es verdad que ha habido momentos que hemos tenido para solventarlos y cerrar la eliminatoria, pero es que no hay ningún rival fácil. Y en eso lo tenían muy claro. Yo creo que el español está mejor y también ahora tienen una final el fin de semana para poderse meter otra vez en la pelea. Como quería decir, el partido ha sido complicado, pero con el 2-0 lo ves justo. El pase del EDF parece que ha hecho más en el choque de hoy para pasar a cuartos. Bueno, justo porque hemos estado acertadas y el equipo en momentos a mí me ha gustado, pero que no ha sido fácil. O por lo menos yo no estaba tranquilo en el banquillo. Una competición que igual para otros puede parecer, pero para el Celo Groño sí que le ilusiona. Sí, pero yo creo que a todas. Yo creo que es un pasito más para el crecimiento del club y de ellas. Y bueno, pues tenemos que ir sumando experiencias positivas y negativas para ir creciendo y mejorando como grupo. Y bueno, es un pasito más que han dado y bueno, pues no vamos a renunciar a nada. Pero sabemos que es complicado, pero que vamos a pelear o por lo menos lo vamos a poner difícil. Una ilusión también para la ciudad y para toda la Rioja, ¿no? Lo que están haciendo estas chicas. Bueno, yo creo que más no se puede pedir. Pues con los medios que tenemos y que estén dando la cara en Liga y ahora pasando a la primera eliminatoria. Bueno, creo que se merecen mucho y bueno, pues ahí vamos a seguir peleando para que la gente la siga disfrutando. Felicidades, míster, por la clasificación. ¿Hasta dónde cree que puede llegar, ahora lo comentaba, por medios, por jugadoras, por la ilusión? ¿Hasta dónde cree que puede llegar el Logroño en esta copa? Bueno, pues va a depender un poco de ellas, ¿no? Yo creo que con ilusión también se consiguen muchas cosas, pero bueno, hay que ser realistas. Hay equipos muy potentes y va a depender un poco de, bueno, pues ahora igual tenemos más opciones de que nos pueda tocar en casa la siguiente eliminatoria y a ver el rival que nos toca, ¿no? Bueno, si nos toca en casa, pues podemos jugar esa baza y si jugamos fuera, pues bueno, yo creo que ya hemos cambiado ese chip de la Liga, sobre todo la primera vuelta que nos costó mucho puntuar fuera. Ahora ya hemos dado ese cambio y creo que, bueno, hay que pelear y a ver si tenemos opciones de seguir pasito a pasito y poder llegar lo más lejos posible. Estos días se está hablando mucho de derechos, de las jugadoras, de convenios, de la competencia que hay en la Liga. Me gustaría saber cuál es su visión de cómo está ahora mismo la competición, la Liga y la Copa y qué valoración hace de que esté costando tanto llegar a firmar este convenio. Bueno, son cosas que, desgraciadamente, pues tenían que estar ya solventadas, pues de cara un poco a todos, ¿no? Nosotros somos un club humilde, yo ya saben ellas que tienen nuestro apoyo, tienen mi apoyo, pues porque creo que es justo ese convenio, pero también me pongo de parte del club, de un club que no tiene, pues bueno, los medios que tienen otros, que los recursos que tenemos son mínimos y, bueno, es triste que se esté alargando tanto tiempo, ¿no? Y lo que pido, pues que cuanto antes se solucione por el bien de todos, ¿no? Buenas, Míster. Felicidades por la victoria. Muchas gracias. Resultado, aparte, ¿te quedas satisfecho con las sensaciones de juego del equipo? Sí, pues te he dicho, en momentos sí me ha gustado y en otros momentos, pues bueno, pues nos ha faltado tener un poquito más control porque sabíamos sobre todo la segunda parte que en este caso al español le interesa que sea un partido de ida y vuelta porque tiene recursos para hacer daño a cualquier equipo, ¿no? Entonces, bueno, ha habido momentos que sí y otros momentos que no. Yo creo que teníamos que cerrar mucho antes el partido. Hola, Míster. Felicidades por el pase. Gracias. ¿Qué diferencias crees que ha habido entre este partido y el de Liga? Y si crees que el español ha ofrecido hoy una mejor versión que la otra vez. Yo creo que sí. A ver, venía de una situación español difícil. Ahora yo creo que el partido de hoy era para coger buenas sensaciones porque tienen un partido crucial este fin de semana que después también con las nuevas jugadoras yo creo que han dado un salto de más calidad y bueno, creo que no va a ser fácil para el Betis el fin de semana. ¿Diferencias? Pues bueno, creo que hemos tenido más control este partido que el anterior que jugamos y hemos sido mucho más eficaces, ¿no? A pesar de... Por lo menos esa es la sensación que yo tengo. Desde el último partido que jugamos aquí yo recuerdo que hasta el minuto 80 estaba complicado y hoy, pues bueno, los dos goles de la primera parte nos han dado esa tranquilidad pero en ningún momento he visto que hayan bajado los brazos nos han creado situaciones por fuera difíciles de combatir y bueno, creo que está vivo todavía. Al final no puedes bajar los brazos. Quedan, no sé si 12 o 12 jornadas y todavía queda un mundo para que termine todo esto. Gracias. Gracias.